¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les voy a hablar sobre Civil War, Capitán América Civil War. Así que si quieren saber de qué va, si me gustó, si vale la pena ir a verla al cine, sigan viendo. Ok, les voy a platicar más o menos de qué va. Se supone que debido a los daños que han hecho sin querer, es decir, colateralmente, debido a todas estas misiones para salvar el mundo, estos personajes, Capitán América, Iron Man, Black Widow, todos ellos, tienen que firmar los acuerdos de Sokovia, ya que esto les permitiría tener como un seguimiento a las autoridades, saber en dónde están, qué es lo que van a hacer y todo esto. Iron Man está de acuerdo y Capitán América no está de acuerdo. Ahí empieza esta discusión. Al mismo tiempo, Bucky, el soldado del invierno, es acusado de haber estado involucrado en una explosión que hubo en las Naciones Unidas. Sin embargo, Capitán América sabe que él no está involucrado, así que lo apoya y lo defiende, y pues Iron Man se enoja con él aún más. Y es así que se crean estos dos bandos, se separan y deciden pelear entre ellos para poder defender lo que piensan. Esta peli dura 147 minutos, y la verdad es que superó mis expectativas. Eleva el nivel de lo que nosotros esperamos, nosotros fanáticos de Marvel, de DC Comics, eleva el nivel de lo que esperamos de estas películas, así que me encantó. Yo ya venía con esta idea, yo ya esperaba más de esta película que de la que salió de Batman vs. Superman. creo que la forma, el tiempo de la película está increíble, nunca jamás estás tranquilo, siempre hay muchísima acción, los directores saben exactamente lo que quieren, arman unas coreografías preciosas con unos movimientos de cámara que hace que tú estés disfrutando tanto la película, que se ve increíble todo lo que están haciendo estos superhéroes, que en verdad creas que son superhéroes, porque arman estas cosas que dices, wow, se ve maravilloso. En cuanto a los personajes, obviamente, a diferencia del cómic, hay muchísimos más personajes que en esta, que en la película, pero sabíamos que pues no iban a estar todos los personajes, sin embargo, cumplieron muchísimas expectativas de estos. En cuanto a la tan esperada aparición de Spider-Man, creo que fue un poquitito... O sea, estuvo bien, a mí me agradó este Spider-Man, me gustó lo que hicieron, estoy un poquito indecisa con el traje todavía, pero siento que también lo que pasó es que fue un poquito forzada su entrada, siento que no cambiaba en nada si estaba Spider-Man o no, y pues obviamente te hace pensar, lo que querían era como presentarte la franquicia que viene sobre Spider-Man, y saber, me imagino, si les gustaba este Spider-Man o qué cambios debían hacer para la película individual de Spider-Man. Pero en general, creo que los personajes estuvieron increíbles, a pesar de que sabes quién es el protagonista, o los protagonistas en este caso, Capitán América, Iron Man e incluso Bucky, también sabes de cada uno de los personajes un poquito, a cada uno les dan su tiempo, entonces eso estuvo genial, tampoco es como que te den tanta información que te pierdas, la información, y eso también me gustó muchísimo, porque se respeta la esencia del cómic de Civil War, es verdad que obviamente cambiaron mucho, y muchas cosas, hay muchos giros que no están en el cómic, pero en realidad la esencia, el problema principal por lo que estos dos personajes están en batalla, están peleando, se respetan, y eso se agradece también mucho. Hubo muertes que no pasaron en la película, y creo que esto ya es como muy personal, ya habrá personas a las que les haya gustado, y a las que no les haya gustado, yo creo que era necesario que por lo menos una de esas muertes apareciera en la película, y no me molesta, creo que por algo lo hicieron, y está bien, porque el resto de la película hace que te olvides del cómic, la verdad, porque creo que lo hacen excelente. Si pudiese criticar algo, creo que de verdad sería el nombre, siento que el Capitán América terminó sobrando, creo que si hubiese sido Civil War, hubiese sido Perfecto y ya, no entendí si fue por Mercadotecnia o qué, que colocaron el Capitán América, pero yo viéndola, no siento que sea una película de Capitán América, hay tantos personajes, y no es él el protagonista, no es él nada más en donde, bueno, en el que gira la historia, entonces creo que el Capitán América termina sobrando, Civil War hubiese sido más que suficiente, pero bueno, eso ya es como que un, si en verdad hubieran hecho todo perfecto, porque en realidad la película está excelente, a mí me gustó, me dejó muy feliz como fanática de Marvel, como fanática de este cómic en específico, y creo que no puedo esperar para seguir viendo las siguientes películas que tienen, ya que empezaron esta tercera fase, además maneja muchísimo lo cómico, todo el tiempo te la pasas riendo, entre que la acción, y estás todo emocionado, hasta lo espectacular, porque hay muchísimas escenas que dices, wow, eso se vio muy padre, hasta cuando te hacen reír, además maneja muchísimo lo cómico, todo el tiempo te la pasas riendo, entre que la acción, y estás todo emocionado, hasta lo espectacular, porque hay muchísimas escenas que dices, wow, eso se vio muy padre, hasta cuando te hacen reír, ya les digo, la tienen que ir a ver, está súper, súper, súper recomendada, las escenas de acción, visualmente, es hermosa, la forma en la que ellos, han podido, hacer todas estas coreografías, los movimientos de cámara, les digo, es que es estupenda, es más allá, de los efectos especiales, porque se ve, realmente, como si ellos estuvieran, en estas peleas, se ve que le han echado ganas, para ser un poquito, más ágiles, los personajes, quedaron súper bien, las actuaciones, están muy buenas, las historias, que te van marcando, de cada personaje, creo que queda perfecta, te marca muchísimas pautas, para otras películas, que va a haber en individual, entonces, me fascina eso, y sobre todo, creo que vale la pena, porque muchas veces, a pesar de que vayas a ver, películas de superhéroes, no siempre es garantía, no siempre, tienes esa seguridad, de que va a ser una película, de acción, muy buena, entretenida, desde el principio, no, y esta película, te lo garantizo, va a ser de esa forma, te gusten o no, los cómics, te gusten o no, es las películas de superhéroes, esta película, forzosamente te va a gustar, así que, estos directores, están tremendos, ojalá que sigan teniendo, esta oportunidad, de poder llevarlas al cine, porque, me encanta la forma, en la que trabajan, así que, sí, espero que la vayan a ver, les repito, súper recomendada, y sí, nos vemos a la próxima, bye.